¡Suscríbete al canal! 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 Porque no soy y no conozco todo. Te di para el miércoles. Pues así un poco de todo. Más me dedicaba a matar modos, flevia y todo eso. Y también jugué Critec. Es un asco el Critec. Es una miércoles de hacer server. Sí, es chévere. Pero cargas HP y te bajan como miércoles. Porque los valores de ataque son muy elevados. Es exagerado yo creo. Bueno, después... Después de todo, jugué de todos los servidores. No es para hacer publicidad, pero lo que más me gustó fue Wabina, Koi y el servidor. Porque creo que tiene, o sea, con los PJs creo que tiene más estabilidad que con los demás. Lo que he jugado es servidores privados como este... Ahorita creo que están, este... Destroyados, creo que se llama el servidor. Full pvp. O sea, los PJs están un poco bug. Le falta un poco de estabilidad. No sé. No me convence el servidor. Así pues muchachos. Y fue así que llegué a jugar servidores. ¿Y cómo llegué a grabar videos o hacer videos? Bueno... Este... Este es mi primer gremio que creé en Koife GoPro. Un pata me dijo... Hay que crear un gremio que se llame GoPro. Ya, muy bien le dije. Ya, chévere. Y pues... Así... No me acuerdo es el de Geocreo. Los PJs yo quería ponerlo al medio. Y creamos el gremio GoPro. Existió un rato. Hubo mucha gente. Bueno, los convencía pues... Pero la gente quería que lo leviaras, que lo dieras cosas. O sea... Un líder no es el que te da cosas. Un líder es el que te ayuda. Te indica. Te guía. No que te dé cosas. O sea... No es decir... Yo invento a ese gremio para que me dé cosas. No, no, no. No es así pues. Eso pienso yo. Pues... Así me decían... Dame cosas. O levéame. O vamos a leviar. Pues... Pues a mí no me gustaba leviarlos. Porque yo quería subir por mi propia cuenta. O sea... A mí mismo. Y pues yo pensaba que es mejor subir para ellos mismos. Pues... Bueno. Así fue. Después de mi primer video pues fue este... Mi primer video en sí fue el bug de piedras almas. O sea... Ahí pues... Cuando el servidor se creó pues las piedras almas estaban... 500kk... 400kk... Sucesivamente empezaban a bajar con 300kk... 100kk... Ahora pues están 5kk... 2kk... Bueno... Los que no saben el bug pues siguen... Siguen subiendo con piedras almas. O sea... A 5kk... Bueno... Y aquí hice pues el... Bujo de piedras almas. ¿No? Llegó a tener mucha reproducción de verdad. Me gustó... Me gustó el apoyo pero... El general me dijo... ¿Sabes qué? Este... Como yo pues... Como tenía... El PJ también con el nombre de GoPro... Era conocido pues... A la vista. Me dijo... ¿Sabes qué? Borra el video de ese bujo de piedras almas. O en todo caso... Te... Te baneo todas las cuentas. Me dijo... Me cago en una. Y entonces... Pues tendría que borrar. Y este video lo voy a borrar. Lo borré. Este... Después de borrarlo me acuerdo que pude haberlo ocultado. O ponerlo en privado. Qué cabeza la mía dije. Pero bueno... Así fue pues... Eso fue mi primer video de piedras almas. Después hice... El de bandera de gremios. Que sea... Tu bandera de gremios que sea transparente. O sea... Que el lib se vea en... Formato... PNG. Que me pidió una amiga del servidor de COI. Bueno... Así sucesivamente empecé a hacer videos... Empecé a hacer videos con el servidor COI. Este... Cuando mi ordenador corre bien. O sea... Solito puedo hacer la subida. Pero si no... O sea... No fui bien de mi trabajo. Ahí quise hacer la subida. Acá... Puta madre. En un grupo se me quedaba para plantar la pantalla media hora. Luego volvía a reactivarse cuando estaba fuera ya. Qué pendejo. Bueno... Eso fue mi experiencia. De conocer... Conocí muchas personas buenas, chéveres. Y también bien agrobones. Bueno... No sé por qué se me hagan la vida. Simplemente este es un juego. Yo pienso así. Que simplemente es un juego. Y a veces les ganas en duelos puta. Hasta... Hasta... Le putran a tu madre. Imagínense. Es lo más horrible. Bueno... Estoy una gripe. Bueno... Si fue que conocí. Que jugué. Y que sigo jugando. Espero seguir jugando. Porque a veces ya... Las cosas cambiando cuando uno también va creciendo. O sea... No eres el mismo ya. O sea... Pues... Tu vida es otro. Y tu vida de... Mi infancia es otro. Es lo que estoy haciendo. Pues yo pienso que es mi vida de infancia. La infancia que no tuve. Y la sigo teniendo hasta ahorita. O sea... Cada uno va madurando ya. Ya no le interesan tanto los juegos. Pues eso me pasa conmigo. Como que ya... Dejo de jugar. Trabajas. Estudias. Claro... Un poquito de juego. Pero es por eso que ya no fue un servidor... Este... Que se dedique... P.U.B. O sea... P.U.M. Que se dedique a aleviar. Sacar cosas. Matar boss. Más... O sea... Para perder tiempo. Para decir... Eres un servidor P.U.B. Tienes que hagas duelos. Si... Un poco divertido. Para matar personas. Hacer guerras. Pero pues... Para un servidor P.U.M. Necesitas un poco más dedicación al servidor. Eso pienso yo. Porque tienes que estar ahí atento. Que es lo que pasa. Que tienes que hacer. Subir cosas. A veces te falla una mierda. Abrió el coin nomás. Pues... Las negras estaban. Yo vendí una armadura de 54. De nivel 54 a más 9. Y lo vendí a 2kkkk. O sea... No. Pues a 2kkkk. Pues me hice millonario. Imagínense. Pues... Este... Así... Este... Y ese tipo pues... Era un poquito difícil de subirlos a más 9. Y a mí me vendieron pues a 1kk. Yo vendí a 2kkkk. No. A 1kk. No. A 700kk. Porque en tienda estaba puesto. Y yo me la compré al instante. Porque tenía plata. Y... Y así pues... Así... No había tampoco el manual de... Que me cayó la piedra. Si no. El manual de monta. Y un día. Había puesto. En la tienda de... En la tienda de potera. Y yo no me daba cuenta. Pues un pata decía. Vendo manual de monta. En ese tiempo manual de monta estaba a 2kkkk. O sea... Pues... Si te caía un manual de monta. Si te caía un manual de monta. Pues era como caerte un... Un... Un pote de oro. Así no. Entonces pues... Vendo manual de monta. A 200kk. Puta. Yo vendeme. Vendeme. Ya. Yo me la compro. Pues... Buena tienda y veo a 200... 200 yen. Contrax. ¿Sabes que hice? Agarré mi otro PJ nivel 1. Me las com... Me las vacié todas todas las libros. O sea... De manual monta. Me las compré en... O sea... En mi inventario lleno. Y me puse a vender a 500kk. Puta. La gente como compraba. Puta. Saqué más de... Más de 15kkkk. Creo. Saqué más de 15kkkk. Así venían a desahogar. Imagínense. Después... Después se dieron cuenta poco a poco. Ya. Pues que estaba ahí. Puta. Es que les di una troleada. Pero... Pero que se acordaron hasta ahora. Una troleada de copro. Bueno. A mi también me hicieron. Pues me hicieron. Pero no mucho. Pues me cacaste. Ya estoy casi sin... 500kk. Porque necesitaba... Pues... Cuando te... Cuando los bichos te atacan. Cuando con caballo quieres escapar. Pues me parece que necesitaba Manuel de Mundo. Pero... Así fue. Pues... Y también. También llegué a... Ahí subir negras. Accesorios. Porque... Una vez que sacaba. O sea... Tenía un PJ que sacaba items. Para subir items. Para subir items. O sea... Las armas. 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 Todo eso. Y... Pues... Ahí subí. Me pusía... Pues... Pues... Ahí te caían. Pues... Te me pusías a subir. Y te fallaban como miércoles también. Pues... Saqué unos... 20 escudos creo. De 61. Y... ¿Sabes cuánto me subieron? De todas las que me subieron... 3. 3. 4 escudos creo. Pues... Después se tenía uno de cada uno. ¿4? Sí. 4. Porque de laica. O sea... De lobo. Pusieron una última actualización todavía. Las escudos. Las piedras también. Porque desde ese tiempo... Los lobos tenían una ventaja. Porque te violaban. Porque no llevaban... Ni escudo. Ni fuerza contra los lobos. Pero también era un poco difícil... Porque no estabas acostumbrado... Como usarlo. Ni como subir los... Los puntos estatus. ¿No? No. Así sucesivamente. ¡Uff! Ya... Ya me cayó la piedra, ¿no? Sí, sí, sí. Me cayó. Me faltan 12 y 10 minutos. Suficiente no. Bueno, en este servidor... Acá en este servidor vine a jugar... Porque... Porque... Porque vi en Youtube... Un... O sea... Un video de estos. De Zodiaco. No dije... ¿Qué tal será? Entré y... A mí no me gusta jugar... O sea... Cuando el servidor ya está en... O sea... Ya está avanzado, ¿eh? Me gusta jugar desde el principio... Cuando el servidor se abre... O sea... Mejor dicho... Cuando el servidor sea nuevo... Para empezar con todo de nuevo... Desde el principio, ¿no? Y pues... Y me interesó... Pues... Le vi a 105... Después... No sé qué más quería hacer... Me mataban reyaba... Polifemo... Entonces yo también me puse... Me puse a matar... Me di cuenta que eso mataban... Solo para... Obtener las... Los... Atuendos nada más... Pero se podían dar duelos... Pues con... Con las armaduras normal... Bueno... Después hicieron cambios... Pues no... Pusieron axolios olímpicos... Pirasma 5... Al año 3... Que... No sé... Hasta ahora no consigo axolios olímpicos... Hacían... Cuando... Cuando abrieron... Reabrieron el servidor... Hicieron este... Elemento OX... Con la entrada de... De coins... Pues te metían cuentas hasta 10... En primero vi... Sí... Yo también metí mis dos cuentas de... De Kazumi y GoPro... Pero no tenía más cuentas pues... Y otras personas... Me metían... El servidor estaba... Lleno... Relleno de OX... Y... Para más coin me daban... Pues 300 coins por PJ... Imagínense que entren con 10 cuentas... Imagínense... 10 cuentas... ¿Cuántos coins? 3000... No... 3000... Pues claro... 300... Pero bueno... Así... Así es la cosa... Pues... Le conozco... Así... Y mi primer video de este... De este video fue... Pues cuando creo... Este... ¿Cómo lo pasa para matar a Polifemo? Polifemo... Polifemo... Pues Polifemo... El boss que bota... Items para crear... Cascos creo... Para crear... Cascos creo... Para crear coins... Pero... Hice eso... ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Les gustó? Y sigue haciendo... Quítala... ¿Qué miércoles pasa con esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está miércoles? ¿Dónde está miércoles? ¿Dónde muere este guarda? Está ya... Ya... ¿Cuánto me falta? ¿Sólo me falta un... Un... ¿Cómo se llama? Un sello... Bueno... Bueno muchachos... Eso fue... Pues... ¿Qué más les puedo contar? ¿Qué más les puedo contar? Muchos me pidieron de cómo doparse para PVP... O sea... Para cada raza... Sí... Les prometí... Pero... Iban a subir... Pero la cagaron con estos accesorios olímpicos... O sea... Ya no es igual pues... Este... O sea... Otros usan accesorios olímpicos... Otros accesorios de razas... Pero... Les recomiendo que usen... Zapatos... Zapatos... O sea... Los kilines... Los basales también... Está mejor... Los collares también... Los pendientes también... Los escudos también... Solo creo que es más conveniente el casco... Porque tiene 20... 20... 15 creo que de... De bloquear... Solo eso... Pues eso no lo puede ser... Porque ya uno confunde... Pues que... O sea... Si yo les digo... En estos accesorios esto... Y pues van a pensar... Ah... Eso está mejor... Entonces esto voy a usar... Pero... O sea... Yo les puedo decir eso... Pero... ¿Qué tal los accesorios olímpicos son mejor que...? No... Es 10% de casco... Bloqueo 10%... Entonces el zapato tiene más... El zapato entonces usan muchachos... El zapato tiene... 20 creo entonces... Si no me equivoco... Recuerdo que tiene más... ¡Ay! Blah... No, no... Tan atos... Ah... También jugué metidos Wiljord... También... El primero era metidos este... ¿Cómo se llamaba este servidor? Metidos... No recuerdo... Estaba en el mismo servidor de Wiljord... Era uno de sus servidores... Y pues... Resulta que se fusionaron... Ahí también jugué bien... Tuve mi pejota de guerra... Y mi GoPro era mi dinero... Porque mi dinero... Pues te lo reseteaban... Tome... Ahí las cosas te conseguías con los logros... Pues... Pues te reseteaban... Y si veo todos los logros... Y ya me tiró ya... No me tiró ya... No me tiró ya... No me tiró... ¿En serio? O es que me estoy volviendo... No me cae la piedra... Me voy a cortar las pelotas... Y no me sale ni siquiera uno de estos... Me voy a cortar las pelotas... Voy a llamar... Porque voy a ir a matar con el Sura... Porque es 105... Cuando me matas con el... Nivel bajo... Te tiran dos... Dos cofres... O habrán cambiado ya... Bueno... Eso vi por la vez que sal... Maté y me he tirado dos cofres... A ver... Vamos a ir... No me dice... Uy... Que madre es tan negro... Ah no... No mames... Que me tire... Me dice que no responde... Que me tire ese video... Voy a limpiar esto... Ya 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 limpio... Ya se había resucitado... No se había resucitado... No se había resucitado... A ver... Ya es esto... Oh no... Pero igual si puedo ver... Espíritu de llamas... Estoy asascado... ¿Dónde está el rey demonio? ¿Dónde está? Aquí está... Eso no me lo baje... Qué pendejo... Vale dale ahora... No no no... Mejor ahí no más... No se... No se... Pero... No le va a fascinar... 4K... Dígame algo... ¿Cuántos cofes le haces? No se asprende... Déjame tirar uno nada más... Qué bueno... Armas... Muy bien... Eso quería... Justo quería... Ya... Vamos, vamos, vamos... Vamos a subir el... Vamos a subir este... Armas celestial... Campana celestial... Éxito... Éxito... Ahora acá... Éxito... La vez pasada hice una subida... Para que me salgan accesorios... Me quería cortar las pelotas... En verdad... Un poco más cual... Me había matado con... Con el guerrero... Y no me botó ni siquiera el cofre de rap... Más 5, ¿no? Ok... Fíjate bien... Más 5... Más 6... Listo... Le falta piedras más 5... Y cosas así... Y listo para... Bueno muchachos... Esto va a ser el video... De esta semana... O de este mes va a ser... Bueno, la verdad no sé... Espero que les haya gustado... Este... Un poco de mi historia... Y todo eso, ¿no? Espero que no se aburran al escucharlo... Pues... Y también quería mandar un saludo... A ver... Un ratito ya... No recuerdo dónde están los saludos... Me están viendo... Un ratito chicos... Voy a mandar un saludo... A ver... A ver... Qué cosas... Bueno... Tenemos saludo para... Agustín Dios... Agustín Dios... Y también para... Danger... Se escribe... Así... Para Danger... Para Crys Forever... Para... Aquiles... Aquiles ZX... Que me regaló un cofre de reaper... Por cierto... Por no sacar uno de armas... Ni armaduras... Sacó un accesorio... Bueno... Eso fue el video de esta semana chicos... Espero que les haya gustado... Y les haya agradado... Por favor... Denle like si les gustó... Y si no les gustó... También denle like... O sea... Me gusta... No le den me gusta... Bueno chicos... Nos vemos... Hasta el próximo video... Cuídense mucho... Chau chau...